En el camión de Centeno, de San Simón a Zamora, llueva crudo casi pedo, cuando se subía una morra, toda vestida de negro se miraba, bien buenona. Al llegar a la sauceda, yo le vi su buen chamorro, vénse ahorita, me le aviento, si no me pela, ni modo. Le pregunté de dónde era, me dijo, que de Colongo. De ahí hasta la rinconada, platicamos muy bonito, me gusta usted, yo le dije, y se me acercó un poquito, la llevaba bien tramada, al pasar por el cerrito. Me dijo, cuando me besas, siento una gran emoción, cuando me tocan tus manos, más me late el corazón, atráncate ahora que hay modo, que me bajo en la estación. De ahí hasta, me dice, espérame, ya larga ahí, y dice, yo me voy a regresar, en el último de Trina, si me quieres esperar, por la Juárez en la esquina, no más voy a una farmacia, a traer una medicina. Amigos de la estanzuela, no creen que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, en el rancho del Guayabo, de aquella hermosa morena, ando bien empelotado. Ahí está la de Camión de Centeno. Es una parodia. Es una parodia que si viviera Pulmar o Bermúdez, me mentaría a la madre, pero bueno, yo la hice pensando en esa canción. Saludo para todos los compuestores, para, de veras, para todo Michoacán. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Aquí en la Sauceda. En la Sauceda. Aquí estás, Dios bajito, nomás tiraron la mano y ahí estás. Así es, amigos, saludos. Saludos a los paisanos. Saludos para todos. Gracias la invitación y vámonos a la fiesta, ¿les parece bien? Claro. Abraza el rodeo. Hay que ir. Hay que ir a la fiesta. ¿Qué va a haber rodeo, jaripeo? ¿Qué es lo que haces de aquí? Creo que jaripeo. Jaripeo. Ahí está.